No habéis grabado muchas horas, entonces puedes salir de todo aquí. Mi primer recuerdo es una caída. Cervera sigue siendo Cervera. Vamos, una abrazada. Es que a mí me voy a emocionar. En intentar usar la última carta. ¡Voy a durar el pijet! Que aquí nos da bien el pan, tío. Como piloto, me considero putilla. Lo hice todo. Carácter tengo, y huevos más. Es muy competitivo. En carreras hay muchas, en vida solo hay una. Así no puedo seguir. Al final de semana me puedes operar. Probablemente sea la única bala. En estas situaciones o te unes o te separas. Obvio que he pensado en la retirada. ¿Vale la pena o no? Y esto es para ganar. ¡Está de vuelta! Fue el momento que lo he visto a él más plutórico. ¡Hemos vuelto al podio! Eso de ser héroe siempre le ha traído. Soy mar. Quiero ser campeón del mundo. Ni en una película, Sara. Ni en asla. Ni en asla recórica. Ni en asla recórica. Ni en asla. Gracias. 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 Gracias.